Hola amigos, como siempre, les traigo preguntas de tópicos variados. Tendrás 8 segundos para responder, pero no dudes en detener el video si necesitas más tiempo. Te deseo suerte. Comenzamos. Pregunta número 1. Su Majestad el Emperador, queridos atletas, estimado Presidente del Comité Organizador, excelencias, queridos amigos. Bienvenidos a los Juegos Olímpicos. ¿Puedes decir cuáles fueron los únicos Juegos Olímpicos que se celebraron a puerta cerrada, sin espectadores? A. Seúl, 1988. B. Berlín, 1936. C. Beijing, 2008. D. Tokio, 2020. Respuesta correcta. D. Los Juegos de Tokio estaban programados originalmente para el 2020, pero se pospusieron debido a la situación global con el COVID-19. Finalmente se celebraron en julio del 2021. Han sido los únicos Juegos celebrados a puerta cerrada sin espectadores públicos, debido a la declaración del estado de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID. Pregunta número 2. Completa la oración con la palabra correcta. Caminé mucho y por eso me duele el callo del pie. La opción A o la opción B. Respuesta correcta. B. En este ejemplo, Cayo con L hace alusión a la dureza que se forma en la piel por roce o por presión. La palabra Cayo con 10 se refiere a una pequeña isla. Pregunta número 3. Este músculo, aunque no es el único que interviene cuando sonreímos, es sin dudas el más importante para esta función, por eso le llaman el músculo de la risa. ¿Sabes cuál es su nombre? A. Piriformis. B. Iliopsoas. C. Sigomático. D. Esplenio. Opción correcta, C. Muchos músculos faciales trabajan en conjunto para proporcionar los diferentes tipos de sonrisas. Pero es el sigomático el principal responsable cuando sonreímos. Pregunta número 4. Aitana es 5 años más joven que su amiga y 10 años mayor que su hermano. Si su hermano tiene 32 años, ¿cuántos años tiene la amiga? La amiga tiene 47 años. Veamos. El hermano tiene 32 años, y Aitana es 10 años mayor que él, o sea, ella tiene 42 años. También nos dicen que Aitana es 5 años menor que su amiga, entonces su amiga tiene 47 años. Pregunta número 5. Si digo que Mariano es una persona muy dominante, quiero decir que es muy. A. Absorbente. B. Indulgente. C. Ahorrativa. Opción correcta. A. Absorbente significa dominante, que trata de imponer su voluntad a los demás. Pregunta número 6. Este edificio. A. Es un museo. B. Es un teatro. C. Es un estadio. D. Es residencial. Opción correcta B. Este centro cultural es el Teatro de la Ópera de Sydney, Australia. En el edificio se realizan obras de teatro, ballet y ópera. Este es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Su diseñador fue el arquitecto danés Horudson. Pregunta número 7. Identifique el error gramatical en la siguiente oración. El error consiste en acentuar esta palabra. Estadio y no estadio es la palabra correcta. Estadio significa recinto de gran dimensión con asientos para espectadores donde se realizan competiciones deportivas, pero también estadio significa periodo o fase de un proceso. Pregunta número 8. Alfred Nobel, además de fundar los premios Nobel, es reconocido porque... A. Inventó la dinamita. B. Fue director de la Sinfónica de Oslo. C. Inventó la pasta dental. Opción correcta. A. Además de fundar los premios Nobel, el químico sueco Alfred Nobel es reconocido por el invento de la dinamita. Él descubrió que la nitroglicerina, un explosivo líquido altamente peligroso, podía impregnarse en arcilla o acerrín para producir un sólido que era mucho más estable y, por lo tanto, más seguro de usar. Patentó su invento en 1867. Pregunta número 9. Encuentra las cuatro diferencias. Diga si es verdadero o falso. Los dugongos son mamíferos acuáticos. Esto es verdadero. Los dugongos son mamíferos acuáticos del orden sirenia. Son animales muy pacíficos que se alimentan solo de algas. Viven en las zonas costeras de la India, Indonesia y Australia, donde las aguas son cálidas y la temperatura nunca es inferior a los 20 grados centígrados. Se cree que la forma en que las madres dugongos amamantan a sus crías, muy parecida a los humanos, dio lugar entre los navegantes al mito de las sirenas. Pregunta número 11. ¿Puedes distinguir la figura diferente? Pregunta número 12. Cuenta los adjetivos. ¿Cuántos hay? El resultado es 7. Hacemos una pequeña pausa para que si quisieras apoyar al canal, por favor, te suscribas y nos dejes tu like. Gracias. Pregunta número 13. ¿Qué es la WWW? Opción A. Opción B. ¿O la opción C? La respuesta correcta es la A. Aclaremos que la World Wide Web, también conocida como WWW, o simplemente la web, no es la Internet. La web se refiere a todos los sitios web o páginas públicas a las que los usuarios pueden acceder en sus computadoras locales y otros dispositivos a través de Internet. Los usuarios hacen clic en estas páginas para obtener información en diferentes formatos, ya sea texto, imágenes, audio y video. Pregunta número 14. ¿Estas banderas pertenecen a países cuyo nombre comienza con CH? ¿Cuál es el país que falta? El país que falta es Chad. Pregunta número 15. Esta ciudad es la más austral de Chile. ¿Sabes cuál es? A. Punta Arenas. B. Puerto Toro. C. Huilo Huilo. La opción correcta es la B. Puerto Toro es la ciudad más austral de Chile. Pregunta número 16. ¿Puedes identificar al falso elemento químico? A. Niobio. B. Tecnesio. C. Hitrio. D. Trudicio. El trudicio no es un elemento químico. Los demás elementos mencionados son metales de transición y se ubican en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos químicos. Pregunta número 17. La persona de la imagen se ha destacado porque. A. Es un chef famoso. B. Ha producido varios filmes. C. Creó una vacuna. D. Es un arquitecto excepcional. Respuesta correcta. A. Este es Martín Berazategui. Él es un chef español que ha ganado dos estrellas Michelin, la mayor cantidad que cualquier chef español ha obtenido. Martín se ubica entre los chefs más altamente valorados del mundo. Pregunta número 18. ¿Cuál es el objeto que no pertenece? A. Pregunta número 19. En los campos de la psicología y la conducta, ¿cuál de estos comportamientos humanos se considera un comportamiento encubierto? A. Los sueños. B. Fruncir el seño. C. Susurrar. D. Bostezar. Respuesta correcta. A. Nuestras acciones físicas, los comportamientos verbales. O sea, cualquier cosa que hablemos, y los gestos faciales o corporales, todo esto se considera comportamiento manifiesto, es un comportamiento que es observable y medible. Sin embargo, los comportamientos humanos que no se pueden observar, se llaman comportamientos encubiertos. Los procesos mentales como los recuerdos, el procesamiento de información y los sueños son comportamientos encubiertos. Estos no pueden ser observados porque no pueden ser vistos u oídos por otros. Pregunta número 20. ¿Cuál de ellas es la menta dañina? A. Menta verde, menta espicata. B. Menta, menta piperita. C. Poleo, menta pulegium. Respuesta correcta, C. La menta pulegium se conoce como poleo. Aclaremos que, aunque existen 25 especies de hierbas aromáticas en la familia de la menta, en particular la menta y la menta verde se utilizan como aromatizantes para alimentos. En cambio, el aceite que se obtiene de triturar las hojas de poleo, es altamente tóxico y no debe ser ingerido, pues causa gran daño al hígado y es letal. Pregunta número 21. Rafael es vexilólogo de profesión. ¿En qué exactamente es experto Rafael? Respuesta correcta, B. La vexilología es una disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes. Pregunta número 22. Uno de estos no es un anfibio. ¿Cuál? La opción correcta es la B. El cocodrilo no es un anfibio sino un reptil. Hay muchas diferencias entre reptiles y anfibios, pero mencionaremos solo unas pocas. Una muy evidente es que las crías de los anfibios sufren metamorfosis, desde renacuajos hasta la adultez, como las ranas, mientras que las crías de los reptiles nacen completamente formadas. La fecundación en los anfibios es externa mayoritariamente, pues la madre pone los huevos en el agua. En cambio, en los reptiles la fecundación ocurre dentro de la madre. Finalmente, la piel de los anfibios es húmeda, y muy suave, mientras que la piel de los reptiles está formada por escamas de queratina. Pregunta número 23. Las dos lunas del planeta Marte son. Pregunta número 24. ¿Cuál representa el valor más pequeño? La segunda fracción representa el valor numérico más pequeño. Hasta aquí nuestro recorrido por el saber universal. Espero que te haya resultado de interés. Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides compartir el video. Nos vemos pronto.